El Negrito de la Motocarro Me han traído una motocarro modelo 2016 que presentó un problema que pocas veces se presenta en la mototaxis pero se presenta y es el siguiente, resulta que el muchacho de la motocarro iba andando en segunda y cuando le iba a meterse a estela la moto se neutralizó ella siguió andando pero la moto se neutralizó no, 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 le aceleraba pero la moto no andaba, quedó neutra resulta que la llevó a otra parte y le dijeron que tocaba destapar el motor pero según mis indicios creo que no toca destapar el motor entonces quiero enseñarles como chequear la moto cuando sucede eso en su motocarro o en una motocarro entonces vamos a hacerlo pero antes de hacer el chequeo le invito a suscribirse a nuestro canal aquí abajito y de darle like al video si les gusta y también de compartir con todos tus seguidores, amigos, familiares y demás personas esto con el objetivo de que podamos crecer y llegar a muchas más personas entonces vamos a hacerlo, Dios los bendiga bueno, esta es la moto a la cual le vamos a chequear dicho problema entonces les voy a mostrar, ella prende pero no anda venga vamos a prender la moto vean, no anda ni para allá ni para acá vean, no anda ni para allá ni para acá vean, vean, entonces ni para al lado ni para mostrar entonces vamos a chequear no sé, a ciencia cierta que es pero vamos a jugar acá atrás Dios, Dios No quiere caber en el 10, no, no, ya está ahí. Entonces, está sucio y está en el motor. Está extensionado, vamos a ver qué puede ser. Entonces, creo que encontré el problema, ya más o menos tenía mi, 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 como les digo, más o menos sospechaba que, listo, entonces les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Bueno y gracias, Dios los bendiga. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer cuando se presenta este problema es mirar que a la leva de los cambios no se le haya salido el pin. O mejor dicho, que la leva de los cambios tenga el pin. Entonces vamos a destapar aquí. Miren, la leva tiene el pin. Este pincito. Entonces, descartamos ese lado, ya que la leva tiene el pin. Vamos a verificar la leva de la reversa. Vamos a verificar cómo está la leva de la reversa. Según nuestros ojos, la leva está bien, pero detecto que le hace falta el pin. Miren. Miren. El pin de la leva que normalmente va a quedar. No lo tiene. Entonces, cuando ese pin se sale, miren, no lo tiene. Entonces, suele suceder que la leva de la reversa se corre y neutraliza la moto. Los cambios entran, pero la moto no anda. Entonces, eso fue lo que pasó en esta moto. Ya tenía mis sospechas referente a la leva de la reversa, porque ya había pasado con otras motos. Pues no estaba 100% seguro, pero un 75, 80% sí. Estaba seguro de que era eso. Entonces, vamos a colocar ese pin y quiero que usted vea todo el proceso. Bien, ya está listo. Bien. Ahí está. Bien. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. el orificio del fin entonces nos toca mover la leva y buscar el orificio donde va el fin aquí lo encontramos aquí ya entonces según pensaban los leños de la motocarro que tocaba destapar el motor completo porque la habían llevado a otra parte y les dijeron que eso era de adentro del motor y que tocaba destapar el motor entonces prefirieron traer la moto para acá para corroborar de que si tocaba destapar el motor pero no toca destapar el motor toca meterle el fin a esta leva entonces vamos a hacer entonces mis queridos amigos aquí ya tenemos el pin como ustedes pueden mirenlo este es el pin que va en la leva de los cambios y la leva de la reberta entonces para colocar ese pin vamos a chancharlo una de las puntas un poquito listo entonces quiero que vean como lo hago miren achanche este lado para que me pueda entrar el pin con precisión el otro lado no hay necesidad de achancharlo solo el lado de entrada es que vamos a achanchar listo entonces vamos a meterlo ya que lo achanchamos o ya que lo vamos a meterlo ya que lo doblamos listo entonces vamos nos acercionamos de que la leva este en su punto y vamos a meter el pin de esta manera coloque el pin entonces voy a utilizar extensiones como esta o esta entonces para meter el pin voy a utilizar estas dos extensiones o una grande entonces voy a hacerlo con la pequeña primero a ver si me da uy se me cayó el pin ahora si creo que podemos utilizar esta otra extensión mire ya lo metimos vamos a ensaquear ahora la moto a ver si hiciera si el problema o no si hiciera ahí el problema o no entonces vamos a meter el resorte listo y entonces yo meto este resorte así primero lo ubico acá aunque ya está ubicado y ahora si con un destornillador delgado alo hasta meter ahí listo entonces ahora si vamos a ensayar la moto ya que nos quedó buena lejos ahora me está aquí que vamos a ensayar la moto desde allá lejos no es que necesito que ellos vean como le meto el cajón esto prácticamente está en clófano espera extensión el clófano listo entonces nos quedó la moto 1A miren o algo sencillito iba a hacer que bajaran el motor y lo desarmaran solo para arreglar los cambios cuando el problema estaba en la leva de la reversa entonces cada vez que una moto ustedes vayan andando y de un momento a otro se les neutraliza la moto que no ande ni para adelante ni para atrás ni por más que le entran los cambios váyanse primero al pin a la leva de los cambios que no se les haya salido el pin y segundo a la leva de la reversa si la leva de los cambios está bien porque eso fue lo que pasó en esta moto el conductor me dijo que iba andando en segunda y le metió tercero y ya la moto se neutralizó no quiso es decir no quiso seguir andando a pesar de que aceleraba entonces hemos podido solucionar el problema espero les haya gustado este video y que sea de mucha decisión para su vida no olviden de suscribirse a nuestro canal si les gustó el video y de compartir con todos sus seguidores amigos y familiares de igual manera de darme un like tampoco se olviden para que así podamos crecer listo recuerden que les habló el negrito de las fotocarros y nos vemos en la próxima muchachos bye bye chau